La siguiente empresa tecnológica desarrolla y comercializa soluciones invisibles, las cuales posibilitan una transformación digital de una construcción tradicional a una inteligente. Por ello ha sido seleccionada recientemente para participar en el proyecto Hogar del Futuro en Chile. El Premio Andalucía Excelente en la categoría Up del Año es para Bechequín. Recoge la distinción Francisco Gutiérrez, José Antonio Gutiérrez y Víctor Casal, socios de la empresa. Entrega dicha distinción Pilar Rodríguez, coordinadora del suplemento. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches. Enhorabuena a todos los galardonados. Muchas gracias a la organización y a Pilar por el premio. Gracias, voy a agradecer a mis socios que están aquí, por el día a día de la empresa y el devenir diario, el aguantarnos y el tirar para adelante de un proyecto tecnológico. Gracias a Telefónica por entrar en la empresa a través de Guaira. Bueno, y lo que queremos en Bechequín es transformar los edificios tradicionales en inteligentes. Todo gracias al móvil. El móvil es lo que nos hace estar más cómodo y nos hace la vida más apetecible, digamos. Entonces, lo que intentamos con Bechequín es que el móvil sea el centro. Para ello desarrollamos, gracias al equipo técnico que tenemos detrás y demás, desarrollamos aplicaciones de domótica que consigan, al fin y al cabo, olvidarnos de las llaves, un invento mesopotámico, y que todo pueda estar en el móvil, controlar la domótica y hacernos, al fin y al cabo, en el sector turístico, nuestra estancia mucho más agradable y mucho más cómoda. El que no se dé cuenta de que la transformación digital es ya una realidad y una diferenciación, pues perderá una oportunidad. Muchas gracias y enhorabuena a todos los galardonados. Gracias.